Esto es Primera Plana Televisión con Armando Escalante y Emilio Moyer. Armando, nos quedamos en la cápsula anterior, estábamos hablando de... Bueno, estamos hablando, vamos a dar la bienvenida primero a quienes nos están viendo a través de sus teléfonos celulares. Estas van a ser diferentes cápsulas, cuatro cápsulas. Vamos a tratar de movernos rápido, ¿no? Sí, claro. Para terminar el tema. En el mensaje anterior que teníamos en la conversación anterior, Emilio, estábamos hablando de estos cambios. Te preguntabas tú cómo López Obrador nombró gente en diferentes delegaciones federales. En diciembre nombró a X número de gente. En enero, en febrero. Febrero, marzo, en abril los corrió. Y los están corriendo este último día de mayo. Sí, en mayo se corrió gente también. Comienza el mes de junio este país con miles de personas sin empleo que trabajaron durante 25, 20 años, 15 años, 10 años, en las últimas tres administraciones federales. Yo creo que el señor López Obrador tiene disfunción mental. Estamos hablando de 3 por 6, 18, ¿no? Sí, 18 mil. No, más. Digo, 18 años, digo. 18 años, perdón, 18 años. 18, 20 años, fácil. Así el más chico, el más chiquitito. Y están liquidando. Ahora, te preguntabas tú por qué tomó una decisión y luego cambió. ¿Qué piensas tú? Porque me parece que tú tienes allá una teoría. ¿Qué disfunción mental? Conocía yo la que se llama, ¿qué es? Disfunción, la otra esa. Sexual. Cuando se te paran las ideas. Sí. A la eréctil, ¿no? No es así. Disfunción eréctil. Eso no lo sabemos nosotros. No, eso no lo sabemos. No tiene nada que ver con nosotros. No tiene nada que ver con nosotros. Por muchos años todavía. Afortunadamente. Y entonces, el problema es que López Obrador dice, tú te quedas aquí, tú eres de los amigos míos, y tú te quedas aquí nombrado. Viene otro y le dice, no, tú vas a estar 90 días en la chamba. Y viene el tercer amigo y le dice, ayúdame, hermano, porque estoy fregado. Te voy a dar un apoyo. Que le den un mes de trabajo. De 75 post diarios. Le dan una muerte. Sí, claro. Emilio, pero la cuestión es que se nombraron delegados en todo el país y los están corriendo ya. Por eso te digo, Armando, el señor está mal de la cabeza. Pareciera que hubo una contraorden o que él no supo que se nombraron estas personas y le ganaron por ahí, por debajo, las fichas. No, no creo. No creo. ¿Tú crees que sí es él? No creo. Puede ser malo, pero no, pendejo. Bueno, viste que también corrió en un acto ahí de, dice que de congruencia corrió a su secretaria ahí de Medio Ambiente, la que quiso parar un vuelo. Bueno, la señora ya estaba cansada. Vivía aquí en Mérida, dicen. Seguramente. Que aquí habían pasado a las delegaciones. Jamás. La delegación. Lo que pasa es que ya no quiso. Claro. No quiso cambiar. Pues oye, de vivir en la gente. Sí. Menos. A la que quieren cambiar, menos. Sí, le hicieron una protesta nacional. Yo creo que está abortado. Esta pobre señora que paró el avión, la verdad, González Blanco, Josefa se llama. Sí. Yo creo que ya se quería ir porque estaba en una oficina donde el presidente. ¿Cómo están más de 15 en el gabinete, hombre? Sí, la mayoría ya se quieren ir. Podemos. Primero, no los deja actuar. No. Segundo, cuando salen, se para atrás de ellos y está así. Sí. Sí, hombre. Emilio, no les dan un peso a los secretarios. No hay dinero para nadie. Todo lo dispone el presidente. No funciona ninguna dependencia, ninguna secretaría. Solo se mueven los cuatro programas que él dijo que son para regalar dinero y listo. Sí, pero además. ¿Lo conversamos? Sí, ahorita ya se nos acabó el tiempo. ¿Quieres que conversemos de eso en otra cápsula? Sí, podemos hablar de eso en otra cápsula. Perfecto para no aburrirles ya si usted quiere acompañarnos. Busque la siguiente cápsula. Volvemos en un momento. ¡Gracias!